Filtración de espectacular Spider-Man en Spider-Man Across the Spider-Verse Amigos, ¿cómo están? Vengo con noticias super increíbles Y es que ya estamos a poco para la nueva película de Spider-Man en versión animada Pero vaya que se han demorado demasiado en sacar una nueva Las primeras filtraciones que se acaban de confirmar gracias al Insider Edwin SRP Quien anterior ha filtrado varias noticias sobre el Spider-Man de Toby y Andrew Nos dice que los 3 Spider-Man si aparecerán en esta película animada Ya que hace un tiempo atrás se rumoró que Toby, Andrew y Tom iban a tener un cameo en esta película Pero también nos reveló que espectacular Spider-Man si va a estar en esta película Y tendrá una duración en pantalla de 20 minutos Y wow, será uno de los cameos con más tiempo en pantalla Y este Insider también nos dice que espectacular Spider-Man seguirá con su cameo En la siguiente película que se estrenará en el 2024 Ya que por si no lo sabías, esta película quedará a continuación Bueno, comenta aquí abajo que opinas de esto Te leo en los comentarios Adiós